Visiblemente afectada a una madre, pide le devuelvan a su hija Lisset Chambe Quispe de 15 años, quien desapareció el 23 de noviembre del 2013 cuando salió de su vivienda en la localidad de Susapaya, de la provincia de Tarata. Según la progenitora Marcia Quispe de 45 años, la menor salió en compañía de una de sus amigas, quien hasta la fecha se niega a dar mayores indicios de su desaparición. Yo fui, no quiso atenderme ese día, que tiene que cumplir 24 horas y vienes mañana, me dijo. Yo fui el día martes, me dijo que traiga una foto, llevé una foto y él asentó mi denuncia del policía. Y cuando ahora yo voy a buscar mi denuncia de ese día, no hay una copia, no hay la denuncia. Relató que la denuncia fue hecha dos días después de la pérdida, debido a que policía de la zona se negó a búsqueda, aduciendo que no había pasado el tiempo suficiente para iniciar averiguaciones, la cual actualmente ha desaparecido. Sostuvo que en su búsqueda llegó hasta el Departamento de Investigación Criminal de la Comisaría Vigil en la ciudad de Tacna. Sin embargo, investigación no ha avanzado. Por ello, pide al jefe de la Dirección Territorial de la Policía y a la Fiscalía ayuden en la búsqueda de su menor hija. Yo le ruego al señor Coronel Blanco de acá, que se haga la investigación. Yo sé que está metida la policía ahí. Al fiscal superior. Al fiscal superior de esta localidad, de Tacna, que por favor, que se haga la investigación. Yo sé que ellos están metidos ahí. ¿Por qué me ofende? ¿Por qué me insulta la policía? No hay la denuncia que yo he puesto ese día. Cualquier información sobre el adolescente, población puede comunicarse al número que aparece en pantalla. O a la Central Telefónica de la Dependencia Policial González Vigil, sección de personas desaparecidas.